Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ukulele. Yo sé, yo sé que los he tenido muy abandonados. Siendo honestos, estos últimos meses no he tocado casi nada el ukulele. No sé, de repente no sé si les ha pasado que necesitan un pequeño descanso del instrumento por diferentes razones. Espero no ser el único. Comenta aquí abajo si te ha pasado. Pero bueno, ya estamos de regreso con muchísimas ganas de seguir mejorando y de seguir enseñándoles lo poco o lo mucho que sé sobre este instrumento. Así que pues, ya se la saben, vayan por sus ukuleles y a tocar. El primer tip, consejo o forma que vamos a ver es una muy sencilla, pero créanme que va a hacer que sus rasgueos se escuchen mucho más sofisticados, son mucho más bonitos. Ok, para esto vamos a aplicar una técnica derivada del flamenco que se llama abanico. Seguramente la han escuchado o la han visto alguna vez en su vida. El abanico básicamente consiste en tocar el rasgueo, pero no con los dedos simultáneamente, sino aplicando cierto orden en estos. Puede ser, no sé, 3, 2, 1, pulgar, o al revés, pulgar 1, 2, 3, etc. El que vamos a aplicar ahorita es uno muy fácil. Vamos a utilizar el dedo 3, el 2 y el 1. Ok, y vamos a hacer este pequeño ejercicio, vamos a poner nuestra mano izquierda aquí y vamos a pegarle así, de esta forma, utilizando el dedo 3, después el 2 y después el 1. Ok, para que nos vayamos acostumbrando a ese patrón. Ahora vamos a trasladarlo al instrumento. Tampoco el ataque tiene que ser tan fuerte. Porque ahí puede sonar muy, muy atacado y de hecho se nos pueden atorar los dedos en las cuerdas. Es un ataque un poquito más suave. Así. Fíjense, estoy haciendo 3, 2 y 1. Entonces si quieren pueden practicarlo con un acorde o con las cuerdas muteadas. Da lo mismo. Y pueden empezar lento. Y aplicando esta pequeña técnica, créanme que va a ser una gran diferencia en cómo se escuchan sus rasgueos. Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos una progresión de acordes, no sé... Si menor. La mayor. Sol mayor. Que se repite. Ok, vamos ahora al inicio de cada acorde. Cuando tocamos por primera vez el acorde, vamos a aplicar el abanico. Entonces sonaría de esta forma. Entonces definitivamente es un pequeño detalle, pero que hace que justamente se escuche un poquito más bonito, más sofisticado lo que estamos tocando. Entonces pues lo que les sugiero es que lo apliquen a las canciones que ya se saben. Y algo muy importante es tampoco abusar. Si abusamos de este recurso... Como que ya pierde el contexto y ya se tira un poquito más a algo flamenco. Entonces lo que yo les sugiero es solamente de repente en algunos inicios de compás o cuando se hace un cambio de acorde, a lo mejor se regresa como al primer grado o algo así. Entonces sí aplicar esto para que dé como ese énfasis. Ok, pero lo importante es no abusar. Ustedes experimenten, solamente tengan en cuenta eso. Vamos con el segundo punto, consejo, tip o forma, como quieran llamarle. Y es algo muy importante que siempre o normalmente cuando estamos empezando pasamos de largo. Y es matizar. Ok, matizar. ¿A qué me refiero con esto? Lo importante es controlar el volumen o el ataque al que estamos tocando las cuerdas. Ok, porque una canción, la que sea, no todo el tiempo no es plana. Ok, tiene subidas, tiene bajadas, tiene momentos de énfasis, tiene momentos no de silencio, pero tiene momentos tranquilos. Es como una, sí, como una montaña rusa de emociones. Entonces usualmente cuando estamos empezando, cuando estamos aprendiendo nuestras primeras canciones, tendemos a tocar todo a un mismo nivel. Entonces voy a cambiar de acordes, voy a tocar una progresión como muy popular aquí en el ukulele. Ya se la saben, la de do, sol, la menor y fa. Vamos a tratar de emular una canción. Imagínense que esto que acabo de tocar es un verso. Y vamos a inventarnos un precoro y un coro. A lo mejor el precoro vamos a hacer la menor, sol, fa. Y vamos a repetir eso. La menor, sol, fa. Y vamos a meter un fa menor. Para regresar a nuestro coro que sería do, sol, la menor, fa. Ok, voy a intentar matizar en las partes para que vean cómo se escucha. Vamos con nuestro verso. Precoro. 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 Coro Entonces se fijaron que el verso lo hice a un nivel medio, después en el precoro bajé y conforme iba avanzando el precoro fui subiendo, cuando hice el fa menor, de hecho empecé a subir, hice un crescendo bastante pronunciado y en el coro le día un volumen un poco más fuerte que el verso. Entonces ese tipo de matices créanme que aunque no parezca le da muchísima interpretación y hace que expresemos de una mejor manera lo que queremos o lo que quiera la canción en el instrumento. Entonces justamente pueden hacer eso las canciones que se estén aprendiendo ustedes en estos momentos, analícenlas de esa forma, vean dónde están los momentos de énfasis, dónde están los descansos de esas canciones y aplíquenlo en su ukulele, es realmente muy sencillo, solamente controlen el volumen o la fuerza con la que están tocando en la mano derecha. Y vamos a pasar a la última forma de mejorar sus ritmos o sus rasgueos y esta es una que van a tener que aplicar desde el inicio hasta el final de su carrera como músicos, así es, me refiero al metrónomo. El metrónomo si no lo conocen es una herramienta que nos va a ayudar a mantener un pulso estable, normalmente cuando empezamos a tocar tendemos a tener nuestro pulso interno un poco desbalanceado o inestable, es decir de repente tocamos muy lento y de repente tocamos muy rápido y eso créanlo o no, afecta la interpretación o lo que queremos expresar en el instrumento. Entonces digamos que vamos a ir educando nuestro pulso interno utilizando esta herramienta, ahora la pueden conseguir de una manera muy sencilla si ustedes tienen un teléfono celular, ya sea iPhone o Android, pueden meterse al App Store o Google Play y solamente ponen metrónomo o metronome y les van a salir ahí muchísimas opciones, yo utilizo esta que se llama Tempo y la verdad me funciona bastante bien. Si no tienen un teléfono celular o no tienen espacio o lo que sea, pueden ir a Google y solamente ponen metrónomo y también ahí les van a salir muchísimas opciones gratuitas. Ok, entonces la medida en la que funciona el metrónomo son los beats por minuto, a mayor número de estos pues el pulso va a ser más rápido y si yo disminuyo los beats por minuto pues obviamente voy a tener un pulso más lento. Ok, si se fijan aquí estamos en un compás de cuatro cuartos, es decir hay cuatro beats y tenemos el primero que suena un poquito diferente si lo notan, al cual se le conoce como campana, el cual indica el inicio del compás. Entonces contaríamos de esta forma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Ahora lo que vamos a hacer es establecer un tempo ni muy rápido ni muy lento, vamos a ponerlo a 75 beats por minuto que más o menos suena de esta forma. Y lo que vamos a hacer es aprender e ir metiendo diferentes figuras rítmicas con diferentes valores. Ok, la primera que vamos a ver es la redonda, esta vale cuatro tiempos, entonces la vamos a tocar al inicio de cada compás, por lo que va a coincidir con la campana. Ok, de esta forma vamos a elegir un acorde, el que sea al azar, no sé, do mayor, uno de los más difíciles. Si ustedes quieren lo pueden intentar con otro, entonces sonaría de esta forma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4. Ahora vamos a subdividir esta figura rítmica y vamos a obtener las blancas, que las blancas tienen un valor de 2, es decir la mitad de la redonda, Por lo que en este momento lo vamos a tocar en el tempo 1 y en el tiempo 3 Recuerden que no hay que silenciarlo El sonido tiene que durar dos tiempos De esta forma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, ahora si subdividimos una vez más las blancas Lo que vamos a obtener son las negras Estas tienen un valor de un tiempo o un beat Entonces lo que va a pasar es que vamos a tocar el acorde en cada pulso de nuestro metrónomo De esta forma 2, 3, 4 Ahora si subdividimos una vez más las negras Obtenemos las corcheas Que estas tienen una duración de medio tiempo o medio beat Por lo que en un beat o tempo vamos a tocar dos rasgueos Aquí lo que vamos a hacer y muy importante Es tocar el primer rasgueo hacia abajo Y el segundo rasgueo que entra en el contratiempo Vamos a tocarlo hacia arriba Entonces vamos a surfearlo primero para que sea más sencillo Utilizando las sílabas TA y CA De esta forma ahorita no vamos a tocar nada 2, 3, 4 TACA, 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 TACA Ok, entonces digamos que para verlo de una manera más sencilla El TA va hacia abajo y el CA va hacia arriba Entonces vamos a hacerlo 2, 3, 4 TACA, 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 TACA Ok, estas digamos que son las figuras rítmicas básicas Que se van a encontrar en un sinfín de canciones Entonces el ejercicio que vamos a hacer ahora es tocar Un compás, una redonda Un compás, dos blancas Un compás, cuatro negras Y en el último compás vamos a tocar Ocho corcheas o octavos Ok, entonces sonará de esta forma Lo voy a hacer y váyanlo haciendo conmigo 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de acorde en cada compás Podemos utilizar la misma proyección universal Sol, Do, perdón Sol, La menor, Fa Ok, entonces en cada compás vamos a cambiar de acorde Y vamos a darle dos vueltas Vamos a repetirlo dos veces para que sea un poquito más extenso Váyanlo tocando conmigo, vale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entonces aquí tienen este pequeño ejercicio que les va a ayudar a acostumbrarse al sonido del metrónomo O a tener algo que los esté cuadrando en su tempo Y también vimos un poquito de figuras rítmicas básicas Solamente una pequeña empapadita porque es un mundo enorme Pero creo que es algo muy sencillo Solamente recuerden que cada figura rítmica se subdivide entre sí Y obviamente les tengo que reiterar la importancia del uso del metrónomo No solamente para este ejercicio sino siempre que estén practicando ya sea una canción, escalas, acordes, etc. Siempre pongan su metrónomo ya que esto definitivamente les va a ayudar a mejorar su pulso interno A que sea un poco más estable y que no tiendan de repente a hacer eso de tocar un poco más lento o más rápido Y bueno, de esta forma créanme que van a mejorar bastante su interpretación y su expresividad en el instrumento Y eso es todo por este video amigos, espero que les haya gustado Si fue así ya saben que nos pueden apoyar con sus likes aquí abajito ahí en la manita Se pueden suscribir también, aquí abajito está el botón Se suscriben y le pican a la campanita para que así YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video Y bueno, también me gustaría saber si es que les gustaría más videos de ukulele Si sí, ¿qué les gustaría ver? Todo eso pónganlo aquí abajito en los comentarios Por el momento es complicado subir canciones porque ya saben las famosas leyes del copyright Que tanto nos han afectado a muchos youtubers Entonces, canciones por el momento quizás no Pero no sé, podemos ver algunas técnicas, acordes No sé, ustedes pongan acá abajo qué es lo que más se les dificulta Y yo trataré de ayudarlos en esos temas Ok, redes sociales aparecen por aquí para que vayan a seguirnos Yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá en otro video Cuídense, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!